Hola, soy Kalen y estamos otra vez aquí en Splinter Cell Conviction Y nada, recordad que en esta misión no nos pueden detectar Tenemos que ser totalmente invisibles Vamos a coger armas No nos pueden ni ver los tíos, ni ver las cámaras, ni podemos dejar cuerpos, ¿vale? Tenemos que ser una puta sombra ¿Qué coño me ven? ¿Qué va? ¿Qué coño me ven? Cuentos de viejas sobre el SunFisher, ¿no decías? ¡Bim! He conseguido la tarjeta de seguridad Una cámara que me está apuntando justo a la cabeza Alguien ha entrado en casa, con lo cual ahora oiréis un hola o algo así Porque tengo la puerta abierta, porque estaba grabando con la puerta abierta Pues estoy grabando, no te cachondes, ciérrame la puerta ¡Cierrame la puerta, por favor! ¡Cierrame la puerta, por favor! ¡Seguridad le está buscando! ¡Es un técnico llamado Charlie Fryman! Y, por si lo preguntas, sí, confío en él Ah, me quedo más tranquilo ¿Dónde está? Cerca del servidor Encuéntrale antes que ellos o no podrá ayudarte Asesinar desde lo alto Vale, este ya no se ve Espera que aquí viene otro ¡Ja! Lo he matado en la puta esquina, al igual que se entera Mensajito de WhatsApp ¿Viene o no viene este? Vale, otro muerto ahí en la oscuridad Mientras los mata en la oscuridad, no pasa nada Venga, el primer C4 tenemos que poner dos No sé qué pasa con esta serie, pero siempre tiene muy pocas visitas La voy a acabar, porque la voy a acabar Porque el juego me gusta Es un grandísimo juego Y vamos por más de la... Diría que llevamos más de la mitad, así que no la voy a dejar colgada Mientras haya una sola persona que quiera verla Yo la voy a hacer Vale Entonces, si alguien quiere seguir viendo este wallthrow Que me lo ponga ahí Oye, quiero seguir viendo el wallthrow No la dejes de hacer, vale Yo, aunque solo una persona me diga que quiere seguir viendo el wallthrow Voy a seguir Porque no soy una persona de dejar las cosas a medias Aunque mis padres no opinan lo mismo Pero bueno, los estudios... Bueno, tampoco dejo a medias los estudios, ¿no? Pero... ¿Te puedes subir o no? No veo nada, tío Oye... Es que no se ve nada O sea, yo porque me acuerdo de hace siglos que era algo así Ahora me hablan por Skype, joder Sí que estoy solicitado hoy, me cago en todo Y ahora tengo que llevar... Chuy, chuy, ¿qué haces? Le he pegado una pata a la puerta Suerte que no había nadie para abrirlo Me equivoco mucho de botones Pero es lo que pasa cuando juegas a 20 juegos a la vez Vale, esta cámara de aquí no puede detectar Y no ve el muerto, ¿no? Hay uno ahí al fondo Quedan por el culo Vamos rapidito Le damos Activamos y ya hemos llegado Venga Pensé que tardaría más Pensé que saldría un capítulo de esto Pero es muy lacio, muy bien Muy rápido, que digo Para Sam Cereclon no era otra cosa que la verdad La verdad absoluta Incluso tras lo ocurrido, Sam se acerró a esa idea Pero ahora de pronto regresaba como cazador Como enemigo Lo único que nunca imaginó que sería Y esa verdad Le estaba esperando Vamos a ver Si no recuerdo mal Ahora ya da igual Que te vean o no te vean No puedo No puedo No puedo tocar nada Lo siento Hoy cerramos antes las oficinas Por mantenimiento Por favor, vuelvo mañana Gracias Lo siento señor Me temo que ya hemos cerrado hoy He venido a ver a Don Reed El señor Reed no está disponible Pero si quiere concertar una cita, señor Fischer Yo he trabajado Por todo el morro Sí señor Ahí explotándolo Alergia de seguridad No hay electricidad principal Energía de respaldo Activándose en 5 4 3 2 1 Las puertas de seguridad se cierran ¡Suscríos! Corre, 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 corre Que nos cierran ¡Ah! Se me ha matado ¿Cómo cambiará de arma en este juego? ¡Me cago en Dios! Espero que esté dentro, porque... Eso que he hecho de tirar la granada antes y meterme por el lateral es la forma según yo más fácil de entrar, porque si no te disparan esos que están en la puerta y... ¡Joder! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! ¡Qué mal estoy jugando! ¿Cómo coño? ¡Me lío! ¡Me lío! ¡Me lío! Es que he jugado a otro juego durante mucho rato y a... ¡Me lío! ¡Me lío! ¡Me lío! ¡Me lío! Tengo un vídeo preparado... Tengo que hacer un vídeo para explicaroslo Veamos si me sirves de algo ¿Cómo? ¡JESUS! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No tenemos que activar una alarma! ¡Maldita sea! ¡Alto! ¡Pero si está ahí! ¡Pero yo estoy viendo! ¡Si lo estoy viendo! ¡Pero que dices! ¡Venga hombre! ¡Venga! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Las balas dan donde no tienen que dar! ¡Que es esto! ¡Vaya mierda de Shawn Fisher! ¡Que manco que estoy hoy! ¡Dios! ¡Que puta rabia! ¡Los disparo aquí! ¡Y las balas rebotan en la puerta! ¡Me cago con esto! ¡No hay señal del enemigo! ¡Mantened los ojos aquí! ¡Hijo de Dios! ¡Cuidado! ¡Que nada! 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 va a ganar al técnico sala del cerdo no hay mas estoy en pelín de descuidado voy a joder a ese hijo joder no hay movimiento dejar bien voy a joder a ese hijo no veo nada no veo nada no veo nada se me gustó y se me probará suerte aquí puedo sentirlo no veo nada vale las babas no digo que pasan estas no hay movimiento por que no me las conmarcar no hay señal de movimiento esta jugando no hay señal de movimiento esta jugando no hay señal de movimiento esta jugando no hay granny no hay see si hay que pasa que pasa que pasa si hay Ah, ya, pero creo que hay una campaña. ¿Tú eres Fischer? ¡Estoy aquí! Hola. ¿Eres Fryman? Sí. Sí. Tú eres Fischer, ¿no? Ana me dijo que ibas a venir. Yo era un admirador tuyo cuando trabajabas aquí. Un gran admirador. Me halaga. ¿Qué tienes para mí? Tengo esto. Visor de sonar de ultrafrecuencia. Mejor que los que llevan los nuevos Splinter Cell. ¡Pruébalos! ¡Cómo mola! A través de las paredes. Puedes ver en la oscuridad. A través de las paredes. Lo que quieras. No está mal. Además, los he trucado para que puedas ver las rejillas láser de los sistemas de seguridad. Si rompes el haz, la metralladura en torreta te fríe. ¡Chungo! Yo programé el algoritmo. Lo siento. Solo una cosa. Las unidades de élite llevan equipo similar. Así que si tú les ves, ellos pueden verte. Gracias. Ahora debes marcharte. Estaré bien. Les diré a los de seguridad que estaba leyendo en el váter. Me llevarán a mi despacho. Tú, sin embargo... Que tenga suerte. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Porque ya llevamos 16, 17 minutos. Y así ha quedado bien el gameplay y la duración. Me escondo aquí. Es mejor que te vayas. Pues nada. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Le dais a like si os ha gustado. Le dais a favoritos. Si es una pasada. Lo comentáis. Sobre todo comentadme si queréis seguir viendo esto. Les pienso porque tiene muy pocas visitas. En comparación con los otros. Y casi ningún like. Entonces no sé si es que nos gusta el juego. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Lo compartís con todo el mundo si os ha gustado. Por favor. La verdad es que me ayuda mucho. Y nada más. Nos vemos mañana con otro gameplay. Vale. Pues adiós. Hasta luego.